¡Hey gente! Bienvenidos, bienvenidas a la reseña número 7 desde San Sebastián 2022. Hay que decir que desde el 2015 no había un festival de cine europeo de los importantes, es decir, Cannes, Berlina, Ale, Venecia y San Sebastián, que programara tantas películas colombianas en sus diferentes secciones. Este año tenemos Los Reyes del Mundo de Laura Mora, La Jauría de Andrés Ramírez y Un Barón de Fabián Hernández. En la selección oficial del festival, que suele ser la más importante, donde están las películas que compiten por los premios del festival, tenemos Los Reyes del Mundo, el segundo largometraje de Laura Mora. Esta es una excelente película de carretera, es un viaje de la ciudad al campo, con cinco jóvenes que van buscando un lugar para poder vivir. Es una lucha por la tierra de cinco gamines, entre comillas esa palabra, de la ciudad de Medellín, que van a buscar un territorio que por unos papeles legales tienen derecho. Durante su viaje, el montaje de la película tiene una lógica onírica de los sueños, hace pensar en Pedro Páramo, hace pensar en la literatura latinoamericana. La lógica racional de las consecuencias y causas no es la que desencadena la película, es una lógica onírica de los sueños, llena de símbolos, con caballos, con paisajes hermosos, con toda esa geografía colombiana que es tan poderosa y que está muy bien retratada en la película y que narra también la historia de estos muchachos, que es una historia de la amistad, la solidaridad, pero también la violencia y el menosprecio. Los predios son suyos. Pero las cosas no son tan fáciles. A partir de este momento, todos los hombres seremos iguales. A partir de ahora, nadie te va más que nadie. Se pasa al negro y profunda. Nadie te va más que nadie. Con los poderes libres y salvajes. Para mí era absolutamente fundamental que el viaje se sintiera. O sea, que se sienta el clima, que se sienta lo... pues también lo violenta que es nuestra naturaleza, si me entiendes. El trópico en sí mismo encarna una violencia natural, ¿cierto? Está accidentado, es exceso, ¿no? Es como que el trópico es muy excesivo y pone al ser humano en una condición como de pequeñez. Y eso me implicaba a mí en la manera como filmaba, ¿cierto? Como también es filmar el paisaje y dejarlos a ellos más pequeños ante ese paisaje que van a ir conquistando. Pero sí, el viaje se siente y es un descenso y es... Se siente el clima y el viaje también los va atravesando a ellos físicamente, no solo emocionalmente. Y eso me interesaba mucho, como que se sintiera y que el espectador sintiera también la dureza del viaje. Y como que hay unos momentos en que la película también puede ser más densa, pero es que el viaje es muy denso, ¿no? Vamos a reclamar una tierrita de donde sacaron a mi abuela hace mucho tiempo. Además de la entrevista a Laura Mora, pudimos hablar con los cinco protagonistas de la película. Muchachos llenos de vida, de ilusión, de solidaridad, que durante el rodaje hicieron una familia, una hermandad. Por ejemplo, esta yo creo que a todos nos gustó la cena de la mula. Cuando ellos se montan y nosotros nos pegamos y comenzamos a estar felices. A la que nos gustan más. Porque eso es lo que nos representa también a nosotros, los viajes, las ciclas. Porque a lo que a nosotros nos gusta es eso, las mulas, las bicicletas. Que aunque vos seas dueño de algo y de tu tierrita, te lo van a pelear, te lo van a pelear. Y aún sabiendo qué es lo que hay en esa tierra y que tú eres dueño. Entonces me parece que ese día fue algo increíble. ¿Sí ves? Porque en realidad fue como lo más impactante que hice en toda la película. Entre ti, cuando peleábamos entre todos, yo iba peleando a algunos de los parceros. Yo a mí todos los separaba. Lo aleteaba, pero los separaba. No me gustaba que estuéramos peleando entre todos. Porque entre todos íbamos pandeíamos. A la serie A, porque yo me quedaba mirando a los hermanos como que todo. A los ojos. Porque es en serio y todo eso manejó. A los ojos. Y me gusta también tratar a las personas bien. Como me traten, yo los trato. Si me tratan mal, yo los trato mal. Pues yo cuando me vi con Laura, pues cuando me había pasado el accidente y estaba pasando con una situación dura, ella me comprendió. Y le traemos lo que yo, un poquito de mi historia. Y pues ahí nos hicimos mis parceros. A que lleguen a ver esas chispas de películas. A ver, que nos apoyen mucho. Ya que saben. Yo no me quiero dormir. Yo no quiero envejecer. Gente, para ustedes estos informes se pueden ver en Canal Zoom, en Canal TRO y en la red latinoamericana de televisoras públicas. Desde acá e invitándolos e invitándolas a todas a que vayan por favor a ver los reyes del mundo, de Laura Mora, en las salas de cine. No se olviden desde acá que Bogotá, Medellín y Latinoamérica son cine. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!